El dinero que se gasta en la corrupción, una élite mafiosa que la elegimos y la cambiamos cada cinco años, con ese dinero se puede invertir y fácilmente se pueden construir escuelas, se pueden construir colegios, se pueden construir hospitales que dignamente pueden estudiar y acudir las personas que no tienen recursos económicos. Ese es el dinero que le roba la corrupción y ese es el dinero también que le ha permitido estudiar a Keiko Fujimori colegios e instituciones y universidades extranjeras. Falta colocar una mano al pecho compañeros y decir que somos estudiantes. Nos hemos quemado las pestañas para ingresar a una universidad nacional, pero también hay que indignarse y vamos a mantener nuestro espíritu de estudiante cuando conozcamos nuestra realidad. Estamos frente a una corrupción que viene a nivel nacional y nosotros como estudiantes nos estamos levantando, haciendo manifestar nuestra voz de protesta frente a la corrupción y esta mafia que vive el país y nosotros como estudiantes no podemos ser ajeno frente a ello. ¿Están tomando el local el día de hoy? Sí, tomamos una decisión con los diferentes representantes de las facultades y tomamos esta medida de tomar el campus universitario el día de hoy y hacer manifestar como el norte de la universidad peruana que somos. ¿Se está permitiendo el ingreso a los alumnos, más no a los docentes? Sí, estamos dejando con total normalidad el pase de los estudiantes. Los docentes no están ingresando al campus universitario. ¿Con respecto a las actividades que se tienen programadas en la Facultad de Agronomía y de Derecho? Sí, efectivamente tenemos actividades en agronomía en la Escuela de Forestal que tienen un foro el día de hora y se los está dejando con total normalidad desarrollar este tipo de actividades académicas. En el caso de Derecho es a las 3 de la tarde y también se les va a dejar pasar para que puedan desarrollar con total normalidad. ¡Bravo, bravo!